Compañeros, buenos días para ustedes y para todos los oyentes de la calle La Mandamasa. Muchas noticias esta mañana y una que lamentablemente conmociona a la ciudad. Esto ocurrió en el barrio La Estación de la localidad de Bosa, al sur de la capital del país. Las autoridades encontraron anoche, muy tarde, un bebé en unas bolsas de basura negras en un costado de la vía de allí, del sur de la capital del país. Lo que se sabe hasta el momento es que al parecer un carro arrojó precisamente esta bolsa con el bebé adentro. Y lo lamentable de esto es que un carro le pasó por encima pues ocasionándole la muerte a este bebé. No se sabe hasta el momento si en el momento que arrojaron precisamente esta bolsa el bebé estaba vivo o no. Sin embargo, cuando ya encontraron estas bolsas, hay que decir, el bebé lamentablemente estaba muerto. La policía adelanta esta mañana la investigación para determinar cuál fue el paradero o cuál es el paradero más bien de la o las personas que abandonaron precisamente a este bebé. En estas bolsas de basura también.